La criogenización ha terminado Tu enfermedad ya tiene una cura Felicidades Buenos días, un bien Es normal que te sientas débil y confuso La criogenización ha terminado Tu enfermedad ya tiene una cura Hola, soy Norma Acompáñame Te explicaré todo Esta es tu habitación La 312 Y esta es tu ficha Te llamas Umbriel A los 8 años te diagnosticaron Osteosarcoma en el fémur que lograron El eliminar sin cirugía Esa fue la primera vez Luego a los 19 El mismo tipo de cáncer En el momento el diagnóstico ya había diseminado Otros huesos de la pierna Los médicos te daban una esperanza de vida tan remota Que tus padres decidieron criogenizarte ¿Cómo? Acabas de despertar de un letargo de casi 100 años Lo que te ha dicho esa voz robotizada Olvídalo Mentía No hemos despertado porque haya una cura Hemos despertado porque los sistemas comienzan a fallar Los efectos de la guerra empiezan a apreciarse incluso aquí Espera ¿Has dicho guerra? Sí Ahí fuera no queda nada Solo radiación Y aquí dentro pronto estaremos igual Más tarde te traeré la comida y tu medicación Ahora debes descansar ¿Y bien? Viéndote parece que está bueno y todo Llevo 100 años sin comer ¿Qué esperabas? Esta tarde se celebra una asamblea Los enfermos que llevemos al menos una semana despiertos Nos reuniremos para decidir qué hacer ¿De veras? A mí también me gustaría ir Lo sé Pero no es lo conveniente Estás débil por el críosueño Tus recuerdos siguen difusos Lo que debes hacer es centrarte Bueno, lleva tiempo ¿Y cuándo podré salir de aquí? No puedo decirte una fecha exacta Depende de cómo evoluciones Norma, necesito ver a las otras personas Necesitas que tu sistema se restablezca al 100% Antes de exponerte a más riesgos Hazme caso Quédate aquí y descansa Te mantendré al tanto de todo lo que se hable en la asamblea Y no te olvides de tomarte las pastillas No te olvides de timbreas Agra No te olvides de tomarte las 씨hukiees Gracias por ver el video. ¿Y bien? ¿Qué tal la asamblea? No creo que haya una forma sutil de decir esto, así que simplemente lo voy a soltar. Dicen que como los últimos seres humanos que somos, nuestro deber es asegurar la continuidad de nuestra especie. ¿Cómo piensan hacerlo? Reproduciéndonos. La mayoría de aquí viviremos aproximadamente un año. No es mucho, pero suficiente para concebir un bebé y darlo a luz. Usted tiene una esperanza de vida mayor. Ella cuidaría de los bebés tras nuestras muertes, durante un par de años. Después despertaría a más enfermos selectivamente para que ejercieran de cuidadores o de conceptores. Quizá en unas décadas la Tierra vuelva a ser habitable. He pensado que tú y yo podríamos ser una de las parejas. Espera, ¿tú estás de acuerdo? Si aún eres una niña. Somos los habitantes de la Tierra, los últimos. Tenemos cierto compromiso. No sé, Norma. Esto es demasiado. Lo entiendo. Pero piénsatelo, ¿vale? Y si cambias de opinión, dímelo. ¿Qué es? La ropa con la que llegaste. A lo mejor con ella te sientes un poco más tú. He pensado que quizá podría dar una vuelta por los pasillos. Eso me despejará la mente. Me encuentro mucho mejor. Es la medicación. Está surtiendo efecto. Pero tu cuerpo aún está débil y no está preparado para el aire que te espera ahí fuera. Solo unos pocos días más, de verdad. Ayer escuché algo. En el pasillo. Gabriel, necesitas descansar. No insistas. En breve podrás pasear por el complejo. Te lo cometo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te pasa algo? ¿Quién eres? Soy Umbriel, llevo poco despierto ¿Qué haces aquí? ¿Te han visto entrar? No, que yo sepa Vete, no deberías haber venido ¿De qué estás hablando? Es peligroso, ¿vale? Ellos no son quien dicen ser Nos han mentido en todo, desde el principio ¿A qué te refieres? La guerra La guerra no fue entre humanos Luchamos contra la especie que nos invadió ¿Qué? Tengo sueños, tío, sueños que no son sueños, son recuerdos Intentaron borrarme la memoria, pero algo les falló No te entiendo Creo que los alienígenas, los tipos que nos invadieron Son los de este sitio Puede que los días sean tranquilos Pero por las noches se ven cosas y se oyen cosas Y créeme, no parecen de este mundo Sabes de lo que te hablo, ¿verdad? Todo lo que nos han contado es falso No estamos enfermos No somos la última esperanza de ninguna especie Piénsalo, tío ¿No te has preguntado por qué no nos dejan hablar entre nosotros? ¿Por qué no recuerdas nada de tu vida anterior? Desperté ayer Todavía Es pronto Yo desperté hace dos meses y sigo como el primer día Cero recuerdos Cero dolor ¿Acaso tú te sientes enfermo? Y no me digas que es por la medicación Porque hace semanas que no me la tomo ¿Por qué los alienígenas iban a... Congelar a unos y forzar la reproducción de otros por comida, joder Somos su puta comida Este lugar es una puta granja de humanos ¿Umbriel? Corre, escóndete Ella es uno de ellos ¿Umbriel? Aquí, Norma ¿Pero qué haces? Ni una palabra de lo que te he contado ¿Me oyes? Si descubren que lo sabemos, se acabó Si haremos su desayuno mañana mismo Sigue el rollo hasta que descubramos cómo cojones salir de aquí ¿Ocurre algo? He visto algo antes Algo se estaba moviendo por el pasillo Ayer juro que escuché un grito Dime qué era No debes permanecer mucho rato aquí Tenéis que descansar, los dos Vamos, Umbriel Ahora no la podemos dejar irse ¿Pero qué coño haces? Tenemos que deshacernos de ella No debes permanecer mucho rato aquí Tengo muchos rato aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.